...un ticpaco y achao, sabio que realiza la tinta y el agua y el maíz y Pachamama al compás de Quedas y de Amores, además del burrito que traslada la semilla. A ver, tengan cuidado los niños, el cótor no se va a llevar a los niños, ha cuidado. Ya, señoras y señores, con ustedes la agrupación sociocultural Zuma Guiñay de Chocata. Con la danza Zuma Kuzui, Zuma Kuzui de Chocata. Zuma Kuzui de Chocata 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.